Chicos, aprovechando el inicio de temporada de fútbol, os dejo por aquí abajo una aplicación donde podréis consultar los resultados de más de 230 competiciones de fútbol de 117 países diferentes. La aplicación es facilísima de usar y encima no tiene anuncios. También es totalmente gratuita y está disponible en iOS y en Android. Aquí abajo en la descripción os dejo los detalles. 11 de oro challenge. ¿Qué hago yo haciendo el 11 de oro challenge a estas alturas? Es que ya estamos casi en septiembre. Me ha comido los deberes el perro. No, no. Simplemente es que como tal, todos sabéis, estaba yo de vacaciones cuando salió el reto este. Seguí de vacaciones cuando el reto ya se estaba alargando y tal. Y yo cuando he vuelto, pues esta semana ya sabéis que ya estoy aquí y tenía otros vídeos pensados para hacer y no tenía este vídeo pensado. Tampoco me habían nominado antes, me han nominado ahora a últimos de este mes. Entonces pues lo hago ahora que es cuando he tenido un hueco y tal. Y lo hago ahora, ¿vale? Lo hago ahora. Ya está. ¿Contentos? Ya está. En principio no lo iba a hacer porque me nominaron, pero pasé de él. Pero como hay gente que me lo estaba pidiendo, pues digo, venga, vamos a hacer el 11 de oro. Bueno, chicos, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más. Bienvenidos en este caso al 11 de oro challenge. Ya lo he dicho en la intro tal, no me repito mucho, pero bueno. Aquí está el historial, aquí está donde estoy en primera tal. Lo enseño antes de empezar con la plantilla para que luego cuando vayamos al partido no digáis... No, Diego, es que lo tenías trucado para... No. Estáis viendo el historial, ¿no? 402 victorias, 26 empates y 82 derrotas. Vale, pues quedaos con él exactamente para lo que pase luego porque al finalizar el partido lo volveré a enseñar el historial. Volveré a esta página y volveré a enseñar el historial, ¿vale? Estamos en primera. Ya sabéis que gané primera con la serie esta que tenemos. Si no lo habéis visto, pues la podéis ver. El Kuntulori se llama la serie. Ganamos primera, seguimos en primera. No la he vuelto a jugar. O sea, tengo cero partidos, cero empatados y cero jugados. Básicamente porque una vez ya ganas la liga, ¿para qué vas a jugar otra vez? ¿No? ¿Para qué? Bueno, pero vamos ya a lo importante. Vamos ya al once de oro que lo tengo aquí preparadito. Vamos a empezar ya por el portero 4-3-3. Ya sabéis, mi información favorita. Vamos con el portero porque tenemos aquí al señor David De Gea. Aquí no tengo dudas. Sí que es verdad que podemos poner a Begobis, pero sería como el once de oro challenge de este año. Y no, esto por lo que tengo entendido es en general de todos los FIFA. Si de todos los FIFA es el portero que más me ha gustado siempre, no tengo dudas alguna, es David De Gea. Es un portero que a las buenas es muy bueno, como suele decirse. No, pero me refiero, siempre te va a hacer muy buen partido, a no ser que tengas handicap. Que como tengas handicap, el pobre no coge una. Vamos ya con el lateral derecho. Aquí puede haber sorpresa porque tenemos al señor Car... Uy, ¿qué hago? Le he dado al círculo. A ver, por favor, vamos a ver. Vamos a centrarnos. Tenemos al señor Carvajal. Aquí no quiero coger ni a Walker ni a Bellerín como otros muchos. No, a mí Carvajal es un lateral que me cumple, me va perfecto. Siempre que lo he puesto, como ya sabéis, yo siempre me suelo hacer las squad. Pues aquí con la parte del Madrid por la derecha y la otra parte, pues para la que sea. Básicamente porque la parte del Madrid me encanta, ¿no? Pues Carvajal ahí me va de 10 y no sé, he probado Walker. Sí, me va muy bien Walker, pero prefiero a Carvajal. Vamos ya por el central derecho. En este caso vamos a tener aquí al señor Thiago Silva. Me da igual si por la parte derecha o por la izquierda. Y por la parte izquierda del central vamos a tener al señor Jerome Boateng. Dos centrales que para mí, sobre todo, Boateng. Thiago Silva ahí anda con Jelini. No sabía quién ponerse a Keline o a Thiago Silva. Es la duda que he tenido aquí en el central. A Jerome Boateng no he tenido ningún tipo de dudas. Es que en el FIFA es increíble. En la vida real sí que es verdad que lo he visto. Es bueno, pero no para tanto que lo cheten así en FIFA, ¿no? De todos he sabido la rotura de caderas que le hizo Messi, bueno. Tenemos al señor Álava. Aquí puedes poner a Jordi Alba, puedes poner a Felipe, Marcelo, el que quieras. Alessandro también me va muy bien. Es la duda que he tenido si poner a Alessandro o a Álava. Pero es que Álava es increíble. Ya digo, lo pongo en el FIFA y me da igual que lo ponga lateral. Lo he puesto incluso de medio centro, la carta lateral izquierda. Ya sabéis que ahí está la carta ahí de medio centro y tal. Pero yo poniendo esta carta de medio centro también me ha ido bien en algún partido que he jugado con él. Ya digo, es un todoterreno y te sirve en cualquier posición. De medio centro izquierdo tenemos a un compañero de estos dos. Tenemos al señor Arturito Vidal. Increíble. Siempre tienes que poner a un tío que sea el que te destruya el juego, el que corte. Pero es que Vidal aparte de cortar los balones y tal, de ayudar a la defensa, es que también te sirve como llegador. Tiene un loso de increíble, tiene una fuerza increíble. Buen pase. No sé, no se le puede pedir mucho más a este jugador. Es increíble. Por la parte izquierda ya he dicho antes que teníamos a la parte del Madrid y no tenemos a Kroos. No, tenemos a Lukita Modric. ¿Cómo no poner a Luka en este equipo? Poco que decir de Luka que no sepáis vosotros ya. Vamos ya por el MCO. Esto os va a sorprender un poquito porque no es un MCO natural, sino que es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Qué susto. Pensaba que se habían perdido en el camino. Tenemos al señor Dybala de MCO. Y diréis, ¿Dybala de MCO, Diego? Si es delantero centro. Sí, es delantero centro. Y va muy bien de delantero centro. Pero de MCO es lo mejor que he probado. Estaba dudando entre coger a Dybala o a Mertens, ¿vale? Sí, Mertens. También es uno que os sorprende mucho. No pongo ni a De Bruy, ni a James, ni a Iniesta, ni... Es que, de verdad, que si lo probáis os va a sorprender ahí en esa posición. Vamos ya por la parte derecha. Ya digo, la pista estaba ahí. El señor Garesito Bale. En la parte derecha siempre la pongo de Madrid y siempre me he ido de lujo en todos los FIFA. Sobre todo en este FIFA Bale está muy, muy, muy bien hecho. Y yo creo que el FIFA que viene yo creo que todavía va a estar mejor porque se ha salido esta temporada. Bueno, vamos ya por la parte izquierda. Aquí os va a sorprender porque hay uno que no suele ser habitual que lo ponga la gente aquí. No es Cristiano Ronaldo. Yo no tengo monedas para fichar a Cristiano ni a Messi, ¿vale? Por eso también en la parte derecha tampoco he puesto a Messi. A Messi lo probé el año pasado y... Bueno, ahí la andaba. Y prefiero mil veces antes a Bale en el FIFA. Ya digo, la realidad para mí... Mira que soy del Madrid, pero sé que Messi para mí es el mejor del mundo, ¿vale? Pero en el FIFA a mí me encanta Bale por encima de Messi. Y por la parte izquierda lo he cogido así sin decir nada. Estaba hablando del otro. Pero cogemos al señor Marco Reus que lo he tenido que fichar. O Marco Reus, ya digo, es decir, de las dos maneras. Aquí en España se dice Reus. Allí en Alemania se dice Reus. En Inglaterra se dice Reus. Pero aquí en España lo traducimos al español. Y todo el mundo de aquí de España, todos los que yo conozco, lo dicen Reus, ¿vale? Fijaos porque aquí me ha tocado fichar a Marco Reus porque no lo tenía. Lo vendí cuando conseguí el futi con el torno ese. Porque digo, ¿para qué quiero al oro brillante si tengo el futi? Pero como en el once de oro challenge no se pueden poner cadres especiales, pues me ha tocado ficharlo solo para jugar el partido este, ¿vale? Pero bueno, ya digo, este año sí que es verdad que no me ha gustado del todo. Pero en otros años Reus ha estado de lujo. Y se merece un sitio en el once de oro. Aquí la verdad es que duda también entre él o Neymar. Pero finalmente me he decantado por él por no hacerlo, ¿cómo decirlo? Por no encarecer mucho la plantilla, ¿vale? Ya sabéis que con ese bail va muy cara. Y con el delantero centro que voy a poner ahora también es sobre todo muy cara el señor Luis Suárez. Aquí he estado dando si coger a Luis Suárez o al Kun Agüero. Pero finalmente me he decantado por Luis Suárez. La verdad es que en todos los FIBA me ha encantado y este no ha sido menos. Sí que es verdad que en el anterior FIFA, en el FIFA 15, jugaba con los dos. Con Luis Suárez y con el Kun en la misma plantilla. Y es que no sabría decantarme por ninguno de los dos. Y aquí me tenía que decantar por uno y he dicho, mira, no he cogido ninguno del Barça. Seguro que habrá alguno que diga, ah, es que eres madridista y no he cogido ninguno del Barça. Y digo, pues mira, cojo el del Barça y ya está. Básicamente no he cogido ninguno del Barça porque individualmente en el FIFA, salvo Messi, Suárez y Neymar, el resto, Iniesta también va muy bien. Pero claro, si pones a Madrid y ya poner a Iniesta, necesitas a uno de corte. En la defensa para mí del Barça no hay ninguno que me guste. Y de portero, bueno, prefiero a DGA. Entonces, bueno, así se queda el once de oro challenge. Química 83, tampoco íbamos a hacer química. Pero bueno, vamos a jugar con él. Bueno, vamos a poner por aquí jugadores y tal para que nos deje jugar más que nada. Bueno chicos, pues ahora sí que sí, vamos a por el partido de primera división a ver qué tal se nos da. Ya sabéis que en primera hay mucha gente guarra y eso, así que no descarto que pierda o que empate. Y lo malo es que como pierda tengo que descartar todo el equipo y como empate tengo que descartar al más caro, o sea, a Luis Suárez. ¿Dónde va el portero? ¿Dónde va el portero? Madre mía, pues se nos adelanta en el marcador el chaval. No sé dónde va DGA, no le mandó a salir y ha salido ahí a por uvas. Vale, venga, bien. Vale, estaba nervioso por miedo a descartar a mi plantilla y ahora, pues no estoy nervioso, ahora estoy el triple de nervioso. Qué bueno, Luquita. Vámonos, Luquita, para adentro, Luquita, Luquita, Luquita. ¡Eh, penal! ¡Eso es penal, tía, árbitro, por favor! Qué bueno, Marco. Míralo, Marco. Balón para Suárez, 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 esa es Suárez. La para el portero. No, no, espérate, a ver. ¡Bueno! A ver, 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 a ver por... Yo lo de este juego no lo entiendo. Pega un patado en el portero, está la para darle la de cabeza y salta y se cae. Y luego el portero sale, lo que os decía, cuando te viene el FIFA por darle así, es que fijaos que salida del portero. Y me está dejando mal y es lo que os decía al principio cuando cogió a EGEA. Cuando hay hándicap el portero es cojísimo, cuando no, el portero va muy bien. Esa es, vámonos, Dybala, 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 Dybala... Ahí está, sí, señor, Dybala, lo que os decía, llegando desde atrás, cogemos el balón y vamos a remontar esto como Dios manda. Vamos, sí, señor, esa es, Dybala. Líbrame tú de descartar a Luis Suárez. ¡Garecito, veis! ¡Qué paradón! Vamos del centro, ahí se viene, tampoco. Me cago en todo lo cagable. Esa es, vámonos, Suárez, vámonos, Suárez, vámonos, Luisito, Luisito, Luisito Suárez. ¡Luisito Suárez! Pégale, la paro el portero, que yo la vi. Esa es, vamos, Lucas, pónsela rica y la vuelve a sacar el portero. ¿Cuántas lleva ya, por favor? ¿Cuántas? Esa es, balón para Reus, al palo. Venga, tío, por favor, ahora va y palos antes del portero. ¿Qué va a ser lo siguiente, tío? Vamos, Suárez, Suárez, pégale, 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 Suárez, 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 vamos, menos mal, macho. Menos mal, por favor, y que tenga que llegar el gol así. Ah, en el minuto 45, qué asco. Pero bueno, empatamos a dos. Hay partido, chicos, ahora simplemente tendríamos que descartar a Suárez. Fíjate la porra que la ha tirado sin querer porque le he dado a tirar. No ha tirado y le ha hecho una porra, no sé al santo de qué. Pero bueno, empatamos el partido dos a dos después de 50 tiros que llevamos, por lo menos. Hay partido, chavales, hay partido. Pero esa es, vámonos, balón para Marco. Marco, 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 Polo, Marco, Polo, Marco, 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 Marco. Marco Reus, madre mía, madre mía, la liada de Reus, la liada de Reus. El tiro, ahora sí, ahora sí, sí, señor. 3-2, nos vamos al descanso ganando, sí, señor. Buenísima jugada de Reus y que es verdad que luego ahí tuvimos fortuna porque tiró, la volvió a parar el portero una vez más. Y de rebote marcamos el 3-2. Ahora os voy a enseñar las estadísticas porque ya digo, el chaval lleva dos tiros, dos goles. Y yo llevaré por lo menos 10 tiros, mínimo. Bueno, no sé de dónde sale el tercer tiro del rival, no lo recuerdo ahora mismo. Pero fijaos de dónde han sido los dos tiros esos. Es que no ha tirado un tiro dentro del área mi rival. Y 8, 12 tiros, 9 a puerta, 59 de posesión. Estamos avasaleando, menos mal que vamos ganando porque de verdad es que esos dos goles han sido para mirarlos. Seriamente. Esa es, vámonos, bien vista, bien vista, bien vista. Dibala, 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 Dibala. Para hacer el cuarto. Cómo se la olí, cómo se la olí, sí, señor Dibala, que pone el cuarto. Ahora sí respiramos un poco más al vida porque es que antes si nos marcaba, con un 3-2 como nos marcara, nos tocaba descartar a Suárez. Ahora llevamos un poco más relajados. Venga, 4-2, sí, señor. El partido como lo hemos remontado, ¿eh? Vamos, Luka, Modric, míralo abajo. Balón para Reus, un poco largo, pero no pasa nada porque Reus, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues eso. ¿Y luego qué vas a hacer? Pues eso. Bueno. Yo no sé qué pasa. Los dos últimos goles yo no sé qué mierdas pasa. O sea, tira a Reus y la para el defensa y se va para adentro. Pues así no voy a celebrar el gol. ¿Qué quieres que te diga? Si me fastidia que me marque a mí los dos que me han marcado, pues ese también me fastidia marcarlo a mí. Porque con todos los tiros que he hecho, que tenga que marcar un gol así, manda narices. Pero bueno. Cuidado que viene Suárez. Cuidado que vea Bale. Cuidado que Bale se la va a poner al palo largo. Y cuidado que Bale pone el 6-2. Ahora sí nos podemos ir que hemos ganado el partido. Venga. Hoy tiene que caer un gol de córner. Lo estamos viendo, lo estamos viendo, lo estamos presenciando. Madre mía, qué entradita. Pero bueno, la coge Carvajal, no pasa nada. Carvajal con Bale. Gareth que se va a parar. No hace lo que le pido, pero bueno. Aguantamos aquí con los... Madre mía. Madre mía, Garethito Bale. ¿Qué para dónde el portero? Por favor. Esa es. Esa es. Madre mía, Modric. Al larguero, Modric. Al palo de nuevo. Y vamos ya a dos. Es que, a ver. ¿Sabéis lo que pasa? Que me están comunicando por línea interna que faltaba el gol de Bale de falta, ¿no? Faltaba el gol de Bale de falta. Se va a poner debajo de los palos y me va a quitar el gol. Pues no, que era broma. Golito de Migaresito Bale. Corazón para todos los suscriptores. Hacemos el séptimo 7-2 minutos 88. Y pensar que íbamos perdiendo 0-2 el partido en los primeros minutos. A ver, ¿quién quiere el octavo? Vamos a ver, lo vamos a regalar ya. ¿Quién quiere el octavo, por favor? Mira, uno que se asoma por aquí. Arturito Vidal. Lo tienes ahí, lo tienes ahí, lo tienes ahí. Lo tuviste ahí. Lo tuviste ahí. 8-2 Vidal, minuto 90. Ya está. Ya está. Esto es primera. Esto es primera. Pues 8-2 para primera. Las estadísticas hablan por sí solas. O sea, no hace falta decir nada más. Con que veáis las estadísticas ya entendéis el resultado. Ahí está. Primera victoria en primera. Vamos a salir fuera para que veáis el historial, como ya he dicho antes. Que no os quiero engañar ni nada. Ahí lo estáis viendo. Bueno, 403 victorias, 26 empates, 82 derrotas. Ya digo, sí que es verdad que he tenido miedo al principio de descartar. Porque he dicho, madre mía, verás, cuando se me ha puesto 0-2, he dicho, se acabó. O sea, voy a ser el único partillo que le tengo que descartar a todo el equipo. Porque he visto por ahí más o menos un 0-2 challenge y todos han ganado, todos han ganado. Ninguno ha perdido. Yo no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, yo quería hacerlo así. Enseñaros el historial para que no tengáis ningún tipo de dudas. Os he enseñado que estaba en primera con cero partidos. Ahora estoy en primera con un partido ganado, cero empatado, cero perdidos. No tengo nada que esconder. Podéis ver el vídeo de principio y a fin. Os habré dejado todo para que lo veáis bien. Así que nada, chicos. Si os ha gustado, agradecería un montón que reventáis el botón de like. Por eso es un 0-2 challenge. Que os suscribáis, que comentéis y que recordéis una cosa. Que nos vemos en un próximo vídeo. Mañana a las 10 de la noche hora española. ¡Adiós! ¡Nos vamos!